¡Hola, hola! Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de esto que es La Línea de la Vida. Como siempre, todas las noches a través de RCN en nuestra tele. Yo soy Karine Amaya y desde ya arrancamos con toda la buena energía del mundo para ustedes allá en casita. Presento a mis especialistas como todas las noches, a mi lado derecho, Judith Romero. Hola, muy buenas noches Karine, muy buenas noches Juliana y muy buenas noches todos en casa. Hoy tenemos un programa súper especial, un programa donde van a aprender mucho de ciertas cosas que yo sé que le interesan. Así que ya saben, no despeguen los ojos de su televisor. Así es, de mi lado izquierdo, Juliana Suaza. Muy buenas noches, Judith, muy buenas noches Karine, muy buenas noches a todos. Y recuerden que este es un programa hecho con muchísimo amor y mucha sabiduría solamente para ustedes, así que no se despeguen. Así es, el tema de esta noche es la astrología. Vamos a estar definiéndola, comentándoles de qué se trata. Yo sé que muchos han escuchado al respecto, pero bueno, para eso tengo a mis especialistas, para que nos digan exactamente cómo se basa o cómo se puede ir describiendo todo esto. Chicas, las invito a que vayan ubicándose. Y yo me quedo con ustedes aquí en este momento. Este es un momento entre tú y yo. ¿Por qué? ¿Qué quiero? ¿Qué forma es parte de la línea de la vida? Es muy sencillo. Puedes enviarnos un SMS o mensaje de texto al teléfono 25411 desde su celular claro. O llamarnos al 01901-444-3444. No lo olvides, tú tienes la decisión en tus manos. También la www.lalineadelavida.co en internet. Puedes ingresar desde tu smartphone, desde tu tableta o desde tu computador. Hoy vamos a hablar de astrología, pero si tú en casita tienes una duda referente a cualquier otro tema, igual puedes comunicarte con nosotros, porque para eso estamos acá noche tras noche. Tenemos la primera llamada de la noche. Sí, la tenemos acá en el estudio. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Cirla Gutiérrez. Hola, mi amor, bienvenida. Muchas gracias. ¿Desde dónde llamas, corazón? Desde la hora de caldo. Ah, muy bien. Ten en cuenta que es una sola preguntita, ¿ok? Sí, señora. Tenla bien en cuenta y bien clarita, ¿vale? Bueno, señora. Bueno, mi vida, muy buenas noches. Dame, por favor, nuevamente tu nombre y tu signo zodiacal, porque no te alcancé a escuchar bien. Mi nombre es Cirla Gutiérrez y mi signo zodiacal es Géminis. Ah, bueno, mi vida. ¿Y cuál es tu pregunta para mis cartas hoy? Pues, quisiera saber en el amor cómo estoy. Listo, mi vida. Vamos a ver qué muestran las cartas de cómo estás y cómo se aspecta el amor en tu vida. ¿Listo? Buena, señora. Muy pendiente y muy atenta. Bueno, mi amor, lo primero que se muestra es que tú solita, solita, no estás, pero te sientes infinitamente sola. Y lo que las cartas muestran es que tú estás en este momento, en un tiempo de tristeza, de angustia, estás en un tiempo en el cual como que tú sientes que el pasado te pesa, que el pasado es una carga. Y quisieras tomar decisiones, ¿verdad, mi vida? Sí, señora. Bueno, yo lo que te tengo que decir es que esta persona de tu pasado sigue. Es que esta persona que está y que viene de tu pasado, ahí va a seguir marcando tu presente. Pero yo tengo que ser honesta contigo. Es importante que empieces a pensar en ti, en tu tranquilidad, porque esta relación te ha generado miles de dolores de cabeza, cargas emocionales, mucha tristeza. Y es un hombre que no te da estabilidad, que dice ser tu novio, marido, amante, compañero de vida, pero que tú no sientes que esté ahí, ¿no es cierto? Es correcto, sí, señora. Ahora, también tengo que decirte algo muy importante y es que él va a seguir en tu vida, pero yo veo otro hombre que llega a tu vida y eso es algo que tú ya hace más o menos como año y medio, dos años, tú vienes buscando internamente, que tú vienes como visualizando y tú vienes pidiéndole mucho a Dios que te permita otra persona en tu vida. Yo veo que llega otro hombre, pero hay algo importante también, mi amor. Uno aprende de las lecciones que le da la vida y a uno le puede pasar una, le puede pasar dos, pero a ver, en la tercera, ojalá que no. Ojalá que de lo que tú aprendiste de esta primera relación, tú apliques en esta segunda relación, porque lo que yo veo es que esta segunda per se llega a tu vida, es una persona que va a llegar con un sentimiento muy bonito hacia ti, pero al mismo tiempo es una persona que va a llegar amarrado a su pasado. Entonces, primero tú, segundo tú y tercero tú. Puede sonar un poquito egoísta, pero hasta que él no se desprende de su pasado, hasta que él no esté limpio, no esté liberado para ti, permítete tomar su distancia y permítete tomar tu tiempo. Mi vida, empieza a pensar un poquito más en tu tranquilidad, en tu armonía y pídele muchísimo a los ángeles del amor, en especial al arcángel Chamuel, que te dé mucho amor, felicidad y tranquilidad y dulzura. Mil bendiciones para ti. Muchas gracias. Gracias a ti por confiar en la línea de la vida y por persistir para que esa llamada entre acá al estudio. Bien, comencemos a hablar del tema de esta noche. Vamos a hablar de la astrología. La astrología es la ciencia que estudian los astros, ¿cierto? Más que estudian los astros, es la forma como esos astros nos impactan a nosotros. Ok. ¿Vale? Porque si nosotros, por ejemplo, hacemos un horóscopo, que ¿quién no ha abierto un periódico para leer un horóscopo? Pero, por favor, todos. Todo el mundo. Porque entonces, un horóscopo es cómo afectan los astros a un determinado signo. Entonces, también tenemos dentro de la astrología la carta astral, que la carta astral sí ya es una radiografía del cielo en el momento exacto de tu nacimiento. Por eso que para hacer una carta astral tenemos que saber la hora exacta del nacimiento y dónde. Porque no es lo mismo en el hemisferio norte que el hemisferio sur. Entonces, ¿qué pasa? Con una carta astral nosotros tenemos la posición que tenían todos los astros, incluyendo dentro de los astros, al sol y la luna, que se llaman los luminares, en el momento exacto de tu nacimiento, para saber cómo afectan esa energía a tu cuerpo físico. La carta astral, bueno, uno lo escucha mucho a lo largo de los días y todo el mundo habla del tema de la carta astral. Pero, ¿la carta astral puede definir todo lo que va a ser tu vida? ¿Es tan cierto eso, Judith? Sí, lo que pasa es que también es como la cartomancia, la astrología define pero no determina, son tendencias, son tendencias. Lo que pasa es que es como yo digo en las cartas, a veces hay cosas que salen como una sentencia, que eso te va a pasar quieras o no, o sea, eso te va a pasar. Así en la astrología, con determinadas posiciones en el cielo, por ejemplo, yo que tengo la luna en escorpión, eso predispone a todo lo que es el ocultismo, las ciencias ocultas. O sea, esa predisposición a esto que yo estoy manejando en estos momentos, la traigo por mi nacimiento, por la posición que yo tenía en la luna en el momento en que nací. O sea, es decir, que las cosas que se muestran en una carta astral, si nosotros decidimos hacernos una carta astral, es lo más posible que suceda, pero no siempre tiene que ser eso. Bueno, ahí es como importante, bueno, lo que dice mi compañera Judith, y date cuenta Karine, y pues para todos los que nos están viendo, la carta astral se convierte prácticamente que en una bitácora de vida, pero también la carta astral o la astrología como tal nos da herramientas para una autoaceptación. Eso es lo complejo, porque muchas veces es muy difícil aceptarnos, porque en la carta astral hay sucesos que son así, que están totalmente demarcados y que no son modificables. A través del espiritualismo, de las mancias, del esoterismo, nosotros podemos como tener herramientas para sanar y para aceptar, pero la astrología nos permite ver todo lo que va a pasar en nuestra vida, a nivel de salud, de dinero, de amor, cómo se va a desarrollar nuestra vida en todos los aspectos, hasta cómo nos perciben las personas. Por ponerte un ejemplo, Karine, hay cosas que te salen en una carta astral, que eso te va a pasar, quieras o no, pero hay cosas que son predisposiciones. Por ejemplo, por una posición de un determinado astro en la casa 6, que es la casa de la salud, tú puedes traer una predisposición genética a determinadas enfermedades. No quiere decir que vayas a padecer la enfermedad, lo que quiere decir es que tienes una predisposición genética. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, una predisposición a la diabetes, que si tú eres una persona que come mucha azúcar, que no se cuida, esa predisposición la vas a hacer tu realidad. Pero ya la carta astral te está diciendo que hay una predisposición genética, tú lo sabes, cuídate para que no desarrolles esa enfermedad. Ok, y la puedes prevenir. Exactamente. O sea, esa es una de las cosas para las que sirve la carta astral, para prevenir y para poder manejar ciertas cosas. Bueno, bastante interesante. Ya comenzamos a hablar del tema de la noche de hoy, de la astrología. Pero vamos a hacer un pequeño break para ir con Juliana, con la primera mano del horóscopo. Bueno, vamos a empezar con Aries. Aries, para ti en este momento se rige la carta de la muerte. No tengas temor porque la carta de la muerte está simbolizando que este es un tiempo de renovación, de transformación profunda, pero para tu tranquilidad. A lo mejor los cambios cuestan un poco de trabajo, pero van a desembocar en mucha armonía para ti. El color que en este momento te favorece es el color blanco. El número que es muy positivo para ti es el número 13. Seguimos con Tauro. Tauro, para ti se aspecta la carta de la esperanza. En este momento estás esperando, estás esperando mucho movimiento en la parte económica. Quieres cambios, quieres tranquilidad en la parte económica, pero tienes que esperar, Tauro. A lo mejor estás un poquito acelerado, a lo mejor tu energía no deja que fluya bien el dinero. El número que es positivo para ti es el número 17. El color que te favorece es el color café. Seguimos con Géminis. Géminis, para ti la carta del triunfo, una carta muy positiva, una carta que simboliza tu cabeza, tu palabra, tus sentimientos, todo lo que tú anhelas y deseas desde el fondo de tu corazón se va a cumplir. Mañana va a ser una energía propicia para que tú brilles con luz propia. El color que te favorece es el color amarillo. Y recuerda, el número 7 es el que te trae tranquilidad y bendiciones. Una y mil bendiciones para los signos del Zodíaco. Bien, y si ustedes apenas están sintonizando la línea de la vida, les cuento. Es muy sencillo formar parte de todo esto. Es muy sencillo buscar esa respuesta que tanto están buscando o esa guía espiritual que necesitamos en este preciso momento. Pueden enviarnos su SMS o mensaje de texto al número 25411 desde tu celular claro. O también llamarnos al 01901-444-3444. También estamos online. Nuestra página web es www.lalineadelavida.co. A ver, les cuento cómo registrarse. Es muy sencillo. Allá arriba hay un banner, un link, donde dice registro. Le das clic, luego llenas todo el formato y todos los datos que te está pidiendo la página. Llénalos todos y cada uno para que lo hagas más rápido. Luego seleccionas tu forma de pago. Puede ser tarjeta de crédito, vía baloto o directamente en un banco. El paquete puede ir desde 12.500 pesos hasta 69.000 pesos. Es muy sencillo, es muy asequible y es para ti. Luego seleccionas entre los más de 200 especialistas que están allí esperando por todos ustedes. Bien, tenemos una nueva llamada acá al aire. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Julio Ahumada. Julio, ¿desde dónde llamas, corazón? De Barranquilla. De Barranquilla, qué delicia. Sí, sí. Calorcito, te envío en vida de la buena en este momento, te cuento. Hombre, sí, gracias a Dios. Hombre, te voy a dejar con mi chica para que le hagas tu pregunta. Es una sola, ¿ok? Ok, ok. Hola, Julio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Me alegro. Dime, Julio, ¿cuántos años tienes? 25. ¿Y tu signo zodiacal? Mi signo es Leo. Dime, ¿qué quieres preguntarle a mis cartas? Hombre, quiero preguntar cosas en general. O sea, cómo me está yendo a mí y qué es lo que me prepara. Pero, ¿a qué nivel? ¿Sentimental, económico, laboral? Laboral y económico, claro está. Vamos a ver. ¿Arribo o abajo? Arriba. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Por ti, Julio. Julio, ¿tú en estos momentos estás preocupado por un asunto económico, por un asunto de dinero? Sí, un poco. Hay algo que te tiene un poco preocupado. Me sale como un poco de preocupación. Te veo... ¿Tú eres una persona muy nerviosa, Julio? Sí, sí. Me sale que eres un poco intranquilo. Eres una persona que como muy nervioso. ¿Tienes cartas complicado, cariño? Porque yo pienso que la situación económica en estos momentos está un poquito difícil. Pienso que está un poco estancada. ¿Desde hace cuánto tiempo está esta situación económica así? Hombre, hace como cuatro o cinco meses ya. Está bastante paradita, ¿vale? Y las cartas me anuncian que la situación va a seguir estando así, ¿vale? No veo cambios importantes para el próximo tiempo. De hecho, me dicen las cartas que el trabajo también está un poco paradito. O sea, lo que veo en tus cartas, ¿tú no sientes en estos momentos que en tu vida hay como mucho estancamiento? Que para que las cosas se muevan, tú tienes que hacer mucho, poner mucho de tu parte para que las cosas se muevan. Sí, sí, un poco estancado. Ahí están cosas quietas, no salen los negocios. Exactamente, no sale nada, cariño. Y de momento, tengo la mala noticia de decirte que para el próximo tiempo, más o menos cuatro o cinco meses, la situación va a seguir estando idéntica. No veo cambios importantes. De hecho, también me dicen las cartas que hay un asunto de papeles o de justicia que también está parado. Pero que no te preocupes que eso se resolverá a tu favor. Y me sale la posibilidad de un viaje, un traslado dentro del mismo Colombia, más o menos como para dos o tres meses. ¿Vale? Oh, bueno, buena noticia. Sí, cariño, te sale ese movimiento. Tendrías que darte unos baños, a lo mejor con Romero, con Ruda, para que abras un poco los caminos. Porque yo pienso que a ti te han hecho algo de magia, ¿oíste? Hay como un poco de negatividad. ¿Tú lo pensabas, verdad, que a ti te habían echado como alguna magia? Sí, sí, yo estaba sospechando eso. Sí, cariño, aquí hay algo de magia, de negatividad, de brujería que te haya echado y viene de manos de una mujer. ¿Vale? Uy, qué cosa. Así que, querido amigo, un beso muy fuerte y que la diosa Fortuna te bendiga. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Amén. Bueno, lo importante es que las cartas te están diciendo que, bueno, hay que esperar un tiempito, pero ya vas a salir de esa situación y te lo están diciendo en el momento adecuado, corazón. Bien, continuamos hablando del tema de la noche de hoy. Juliana, estamos hablando de la astrología. Ya hablamos de la carta astral que se va rigiendo de acuerdo a la fecha de nacimiento, la ubicación de los astros, y te va diciendo cómo van a ser ciertas cosas de tu vida. ¿Qué más podemos extender el tema de la astrología? Mira que no solamente, o sea, es que la carta astral prácticamente que contiene muchos aspectos como tal de la astrología. En la carta astral o por medio de la carta astral, nosotros podemos hacer procesos que se llaman de sinastría emocional con nuestra pareja. Cuando, digamos, un negocio empieza, nosotros podemos mirar cómo se aspecta ese negocio a nivel de astros, de posicionamiento. También se le puede hacer una carta astral a ese negocio como tal. Diana, pero deberíamos de explicar, porque acuérdate que nosotros manejamos los términos astrológicos, pero el que está en casa no sabe que es una carta de sinastría. Y una carta de sinastría es una carta de compatibilidad emocional, en este caso, como lo está diciendo Juliana, entre dos personas. Es decir, mi esposo es Capricornio y yo soy Escorpio. Entonces, yo hago una carta de sinastría porque Capricornio es muy genérico, pero yo agarro los datos específicos de él y hago una combinación con la carta mía a ver qué compatibles somos nosotros astrológicamente. Y qué aspectos se dan en positivo, qué aspectos se dan en negativo y cómo se proyecta como tal la relación. Y fíjate, Karine, lo que dice Judith es muy importante. O sea, cuando nosotros miramos no solamente nuestra vida efectiva, cuando no solamente miramos también los negocios a través de los astros, sabemos por dónde vamos caminando, qué terreno estamos pisando y si es un terreno sólido o a lo mejor es un terreno frágil. Los astros como tal tienen diferente energía, ¿no? Porque hablemos ya en el término de energía, Marte, digamos, simboliza la fuerza, la fortaleza, Venus es el planeta del amor. Y yo quiero hacer una anotación, cada planeta está vinculado, tiene una conexión con un día a la semana, en el cual nosotros podemos trabajar la energía de ese astro. Y no solamente que tiene una vinculación con un día de la semana, tiene vinculación con una casa específica, porque no solamente hablamos de los astros, hablamos de las casas. Porque los astros son la energía, las casas son la vivencia del día a día. Por ejemplo, la casa número uno es la casa del yo, de la personalidad. La casa número dos es la casa de los bienes. La casa, por ejemplo, hay casas que son casas angulares, que son las casas más difíciles del zodíaco, que son la uno, la cuatro, la siete y la diez. Entonces, la casa número uno es la casa de la personalidad. La casa número cuatro es el piso, habla del padre, de la familia. La casa número siete habla del matrimonio, de las relaciones. La casa número ocho, perdón, es la que habla de todo lo que tiene que ver con el signo escorpio, la muerte, la resurrección, todas estas cosas. Y la casa número diez es la casa de la madre. Entonces, dependiendo los astros que nosotros tengamos en estas casas, nos va a marcar una predisposición hacia ciertos tipos de situaciones. Por ejemplo, donde nosotros tengamos a Saturno, Saturno es uno de los planetas más complicados que hay, porque Saturno es el maestro. Donde tengamos a Saturno, esa casa indica que va a ser la prueba de nuestra existencia. Allí es donde tenemos el trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo me hice por primera vez mi carta astral, yo quedé como un poco impactada, porque lo primero que me dijeron cuando me hicieron la carta astral era que yo debía haber tenido muy mala relación con mi madre, porque tenía a Saturno en la casa número diez, en Pisces, que era la casa de la madre. Y efectivamente, mi relación con mi madre, desde el mismo momento de mi nacimiento, ha sido una relación conflictiva. Entonces, estas cosas te sirven como para analizar el porqué de ciertas situaciones que tú no entiendes, pero que a través de la astrología le consigues la explicación. Y que en muchas ocasiones nos permite empezar principios de aceptación. Mira que, de acuerdo como a los sucesos de la carta astral, también nosotros podemos tener aspectos muy positivos que podemos utilizar a nuestro favor. Prácticamente que la carta astral se convierte como en una bitácora de vida, en un libro a través del cual nos podemos guiar y que nos da herramientas para poder transitar. Sí, totalmente sí. Está bastante interesante el tema, estamos hablando de la astrología. Vamos a seguir desarrollando todo este tipo de cosas, pero vamos ahora con otra llamada acá en el estudio en este momento. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Mariana. Mi amor, bienvenida a la línea de la vida. Gracias. ¿Desde dónde llamas? Desde Chía. Desde Chía, muy bien. Te voy a dejar con Juliana para que le hagas tu pregunta, ¿ok? Vale, gracias. Muy buenas noches. Dame, por favor, nuevamente tu nombre y dame tu signo zodiacal. Mi nombre es Mariana y soy Sagitario. Bueno, ¿cuál es tu pregunta para mis cartas esta noche? Bueno, mira, lo que pasa es que yo hace más o menos dos meses terminé una relación y pues desde que me ha sido muy mal, me ha venido, pues me ha doliado mucho la cabeza, he ido al médico y pues nada, no me dicen nada, no van con el porqué del dolor de cabeza, entonces me gustaría saber a causa de qué más o menos. ¿Hace cuánto tú terminaste esta relación? Hace como dos meses. Y desde ahí vienes como muy mal de salud, ¿verdad? Sí, señora. Ok, bueno. Primero yo quiero tocar el tema de la relación y vamos a desembocar en la salud. Lo que a mí me muestran las cartas es que fue una relación para ti karmática. Cuando yo me refiero a una relación karmática, fue una relación que todos los días tenía un problema diferente. Casi que tú todos los días decías, bueno, ahora cómo me va a tratar, ahora qué me espera, ahora qué va a suceder. Entonces lo que las cartas muestran es que la pareja con la que tú estabas, el hombre con el que tú estabas, era una persona prácticamente que llevaba una doble vida. Él estaba contigo y él estaba con otra mujer al mismo tiempo. Y la relación que tenía, aparte de la tuya, es una relación prácticamente de compromiso, de matrimonio. Y ella se enteró de tu existencia. Entonces, algo que tú has tenido como entre pecho y espalda, como nosotros decimos acá en Colombia, es que hay brujería de por medio, que hubo una mala energía de por medio, porque tú alcanzaste a conocer personas de la familia de él y la actitud era un poco aprensiva, era como negativa hacia ti, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, lo que pasa es que ellos sabían de la existencia de esa otra persona y ellos pensaban en su ignorancia, que a lo mejor tú te habías metido en la relación, que a lo mejor tú te habías metido en el proceso de ellos dos, pero nunca se llegaron a imaginar que él te estaba engañando a ti y te estaba cegando los ojos, diciéndote que sí, que él estaba solo y que hace mucho tiempo estaba solo. Entonces, lo que yo veo es que esta relación se acabó, básicamente, primero, porque él jamás, o sea, durante mucho tiempo va a seguir con esta persona y ya ella está acostumbrada a que le sea infiel, ya ese es como el pan de cada día. Y segundo, ella a ti, si te hizo brujería, si hay magia de por medio, que ha hecho que tu salud decaiga y no solamente tu salud. Tú te has sentido últimamente muy estancada con el tema del dinero, con el tema del trabajo, porque tú eras una niña que tenía una magia natural. A donde tú llegabas se te abrían las puertas, ¿cierto? Sí, señora, toda la razón. Entonces, lo que yo te voy a recomendar a ti son inicialmente siete baños con ruda y ojalá con esencia de tumba, trabajo o sacasal. Pero tienes que pedirle permiso como tal al maestro, más que al maestro San Germán, le tienes que pedir permiso a San Miguel Arcángel, al ángel San Miguel Arcángel que te permita retirar estas plantas para remover toda energía negativa, toda magia, toda oscuridad que haya sobre ti. Le colocas la esencia y ojalá lo dejas de un día para otro a la luz de la luna. Luego de estas siete noches, sí, mi amor, luego de estas siete noches te pido que trabajes muchísimo, que te endulces con miel, con pétalos de flores, con agua de rosas, ojalá con pétalos de rosas y que trabajes esencias dulces, esencias de amor a amor, atrayente, ven a mí, ese tipo de esencias traen mucho bienestar a ti. Entonces, yo lo que te deseo es que las cosas empiecen a liberarse y no vuelvas con él porque él te va a volver a buscar. Ten cuidado con eso. Amor, una y mil bendiciones para ti. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Y si ustedes apenas están sintonizando RCD en nuestra tele, pues les cuento que estamos en la línea de la vida y es muy sencillo comunicarse con nosotros. Es muy sencillo que consigas esas respuestas que estás buscando, ese equilibrio espiritual. Lo tenemos para ti. Puedes enviarnos un mensaje de texto o SMS al número 25411 desde tu celular claro. O también llamarnos al 019014443444. Es muy sencillo. También estamos online. Nuestra página web es www.lalineadelavida.co. Allí estamos, las 24 horas del día para todos ustedes. Son más de 200 especialistas esperando allí y de todas partes del mundo. No lo dudes. Hay especialistas de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de México, de España. Tú tomas la decisión. Tú puedes ver el perfil de cada uno de los especialistas y así ver cuál es el que quieres seleccionar en ese momento. Bien, continuamos con la siguiente tanda del horóscopo con Judith. Bueno, y seguimos, seguimos con el signo de cáncer. Vamos a ver qué le deparan los astros para el día de mañana a cáncer. Cáncer, esta carta es bastante complicada, aunque esta carta debería ser muy conocida por ti porque es tu planeta regente. Cáncer está regido por la carta de la luna y por el astro, la luna. Y en estos momentos es la carta que te aspecta para el día de mañana. Es decir, mañana va a ser un día de mucha confusión, de muchas dudas, pero sobre todo de muchos engaños y enemigos ocultos. Ten mucho cuidado cáncer porque te ronda la carta de la traición, te ronda las situaciones de las dudas y sobre todo de los enemigos ocultos. Así que cáncer, mucho cuidado y ojo con todo lo que te rodea. El número de la buena suerte es el 27, el color es el celeste. Seguimos con el signo de Leo. Leo, tienes la carta del ermitaño. Esta carta indica que todos los procesos van a ser lentos. Esta carta te dice para el día de mañana, paciencia, lo que esperas tardará un poco en llegar. Esta carta te indica que tienes que fortalecer la paciencia, la introspección, pero sobre todo no debes de dejar de luchar por lo que quieres porque solamente son retrasos momentáneos, pero lo que esperas llegará. Tarde, pero llegará. El número de la buena suerte es el 18, el color es el amarillo. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, esta carta es muy, pero muy bien aspectada para ti porque esta carta te indica que todo lo que inicies el día de mañana tirará hacia adelante, que el autocontrol, que el saber hacia dónde vas van a ser tus bases para ganar al destino. No, mañana todo lo que emprendas va a estar aspectado por la energía del carro, que indica que todo va a tener movimiento, que va a tirar hacia adelante, pero sobre todo los viajes el día de mañana van a estar muy bien aspectados. El número de la buena suerte es el 7 y el color es el azafrán. Esta noche estamos hablando de la astrología, la ciencia que estudia los astros, todo lo que esto define. Pero si tú tienes una duda referente a otro tema o quizás a este mismo, igual estamos aquí para atenderte, para ayudarte. Así que de cualquier manera puedes comunicarte con nosotros. Allí están todos nuestros contactos en pantalla. No lo duden, porque nosotros no lo dudamos. Estamos aquí todas las noches dispuestos para todos ustedes. Tenemos una nueva llamada al aire. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Lady. Lady, ¿desde dónde llamas? Pereira. De Pereira, qué bueno. Nena, te voy a dejar con una de mis chicas para que le hagas tu pregunta. Es una sola, ¿vale? Bueno, sí, señora. Lady, muy buenas noches, linda. Dame, por favor, tu signo zodiacal y dime cuál es la pregunta que tienes para mis cartas hoy. Buenas noches. Mi signo es Virgo. Y es que en este momento me siento muy agobiada porque tengo muchísimas deudas y en el trabajo me estoy rindiendo bien por la desesperación. Yo necesito saber qué va a pasar con mi trabajo. Bueno, mi vida, y a eso se le suma que tú vives muy pesimista, muy cansada, que tú solamente piensas cómo voy a tener pérdidas, me van a embargar, mi amor, pero que te van a embargar si no tienes prácticamente nada. Tú has gastado pura tarjeta de crédito en vanidades. Acá pasa el suceso de que tú ganas uno y gastas tres. Yo te digo una cosa, si tú no empiezas a tranquilizarte, si tú no empiezas a tener un poquito más de mente positiva, va a ser muy, muy difícil para ti porque tú misma eres tu primer enemigo, tú misma te estás bloqueando. Y fuera de eso hay algo muy negativo que yo también veo acá. Y es que, digamos, tú pagaste una deuda y vuelves y te metes. La estás saliendo y vuelves otra vez y compras otra cosa. Si tú no empiezas a moderar esa necesidad de compra compulsiva, yo no veo que tú vayas a solucionar. En cuanto al tema del trabajo, ponte pilas y avíspate porque yo veo que tu jefe a ti te está viendo dispersa. Yo no veo que tu energía esté centrada en lo que estás haciendo y eso está generando chismes y comentarios. Imagínate, sin trabajo, ¿cómo vas a hacer? Estás a tiempo, céntrate. Hazte unos bañitos con esencia de menta y de cabeza a pies, agüita tibia, esencia de menta. Esto te va a ayudar mucho a despertarte, a abrir tus sentidos, pero sobre todo a estar un poquito más centrada en tu día a día, en tu cotidianidad. Leidy, mi amor, pilas y mil bendiciones. Gracias. Bien, estamos hablando esta noche de la astrología. Ya comentamos la primera parte del programa acerca de la carta astral, de todo lo que definía. Pasemos a otro tema referente a la astrología. Bueno, yo pienso que el tema más importante que deberíamos tocar de la astrología es la energía de los astros, porque cada astro tiene su energía específica. Entonces, si empezamos de la tierra hacia allá, vemos que encontramos a la luna. La luna es una energía que habla de las necesidades. La luna en una carta astral o en astrología son las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, donde ella esté en alguna de las casas es lo que nos va a marcar nuestras necesidades. Por ejemplo, el sol son nuestros objetivos. Cuando hablamos de que tenemos el sol en una determinada casa, estamos hablando de los objetivos que vamos a lograr en esa determinada casa. Es una energía masculina, es una energía yang, y es la energía que da como mucha vitalidad o la quita, porque acuérdate que esto es como una carta. Si yo, por ejemplo, hablo de la carta del carro, vamos a decirlo, del carro, esta es una carta muy positiva, bien aspectada, es decir, rodeada de cartas positivas, esto indica que el asunto que yo estoy preguntando tirará hacia adelante, que hay muy buena energía, que la persona se ve bañada por el éxito, por el triunfo, pero si está mal aspectada, es decir, si tiene la carta de la torre al lado, es todo lo contrario, es las cosas que no van a tirar hacia adelante, las cosas que están detenidas. Así son los astros. Si ellos tienen una buena combinación entre sí, por ejemplo, que tenga una conjunción, que dos astros estén en una conjunción, eso quiere decir que si están en una conjunción, están a cero grado, y ellos, entre ellos, tienen una buena relación, entonces las facultades positivas o la energía positiva de ese astro se magnifican, pero si están, por ejemplo, en una cuadratura, eso quiere decir que entre ellos hay una tensión, y las cualidades negativas se magnifican. Por ejemplo, tener a la luna en cuadratura con el sol, con Saturno, es una de las cosas más graves en una carta astral, ¿y por qué hablo de carta astral? Porque la energía de los astros siempre se van a reflejar en nosotros, ¿y cómo lo vamos a ver? A través de una carta astral. Bueno, mi Judith, pero yo quisiera que nosotros le diéramos hoy a la gente como tipsitos para poder trabajar con la energía de los astros día a día, entonces, para mí, tú sabes que a mí me encanta el tema del amor, entonces, a mí me gustaría muchísimo que las personas tuvieran en cuenta que el día viernes nosotros podemos trabajar con la energía del planeta Venus que es propicio para todo lo de trabajos emocionales, afectivos, pareja, familia. Mi Juli, pero sí, pero dentro de ese tip tenemos que agregar que preferiblemente la luna esté en creciente, porque si no, las bondades de ese astro se menguan, se menguan, es totalmente contrario, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, claro, tenemos que tener mucho cuidado y a eso es lo que yo te estoy diciendo cuando están en combinación, ¿por qué? Porque esta situación es lo que hace que las situaciones se magnifiquen o al contrario. Se disminuye o se mengua. Se disminuye. digamos, un buen trabajo, un velón de amor, un velón de atracción colocado en luna creciente, un día viernes, potencializa todo el tema del amor, atracción en pareja, unión emocional, apertura afectiva y puede traer mucha tranquilidad a nuestro mundo emocional. Por ejemplo, por ejemplo, mi Juli, tú sabes que yo soy abogado, abogado de profesión y entonces, cuando yo tenía un caso... Abogado y bruja de profesión también. También, entre otras cosas. Abogado, bruja y docente de profesión, mi amor. Entonces, fíjate una cosa, cuando yo tenía un caso muy importante que yo quería que resultara a mi favor, porque a lo mejor era de un familiar o porque estaba involucrada emocionalmente, yo lo que hacía era que el día miércoles, que es el día de Mercurio, el día de la comunicación, ¿vale? Yo venía y fortalecía ese día a través de un ritual. ¡Wow! O lo hacía un día jueves, que es el día de Júpiter y está relacionado con la justicia. No, ¿qué tal esa... ¿qué tal esa dupla, no? Bruja y abogada. ¡Ay, qué miedo! A ver, tenemos una nueva llamada acá en el estudio. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre, corazón? Andrés Felipe. Andrés, ¿desde dónde estás llamando? De Bogotá. De acá mismo, de Bogotá. Te voy a dejar con Judith para que le hagas tu pregunta, ¿ok? Ok, vale. Hola, Andrés Felipe, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Judith, ¿cómo estás? Yo mejor imposible, ¿y tú? Pues bien, bien, mira. Dime. Lo que pasa, pues, yo soy muy escéptico, tu número, pues, me lo recomendó un amigo, que él se comunicó contigo, y tú le diste unos rituales, y unas cosas, y pues a él le ha funcionado de maravilla, y pues realmente, lo que pasa es que en mi vida, pues, últimamente he tenido problemas, no sé, me siento cansado, como con muchos sueños, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, el desempeño sexual con mi pareja ha bajado muchísimo, ya como que no me van a dar mismas ganas de estar con ella, y pues ella ya se está dando cuenta de eso, y pues a mí me preocupa, me preocupa eso, me preocupa mi trabajo, Mi corazón, pero especifiquemos una sola pregunta, o sea, engloba todo esto en una sola preguntita para que las cartas te hablen claro, porque recuerda que si hacemos varias, no podemos porque no tenemos tiempo, mi corazón. Engloba la nuna. La pregunta general es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? No comprendo por qué estoy así. Vale. Tranquila, es la actura de Bojogotá que me tiene así, cada vez que me monto en un transmilenio que veo tanta gente cerca de mí también me ponen así como un poco ansiosa, pero bueno, me encanta Bogotá. Fíjate una cosa, yo pienso que en estos momentos hay varias cosas que podemos hablar de por qué estás así. Yo pienso que lo principal que te tiene así es la falta de motivación, te falta un motivo. Alguien dijo una vez que cuando tenemos un motivo para luchar aparecen siempre los cómo, ¿vale? Entonces tú en estos momentos te falta motivación, te veo que estás como como que no tienes no tienes algo, no tienes un motivo por el que luchar. Otra cosa es que yo te veo que tú en estos momentos te sientes muy solo, fíjate, te marca la carta de la soledad. Tú vienes de una ruptura, cielo, porque te marca también la carta de la muerte, tú vienes de una ruptura sentimental. Sí, sí, hace un tiempo pues tuve una relación y pues las cosas terminaron mal. Mira cariño, yo te voy a decir una cosa, en mi pueblo dicen que el que quiere besar busca la boca, ¿vale? Así que si tú en estos momentos quieres una relación, ábrete, yo te veo muy parado, te veo estancado, fíjate, tienes la carta del colgado con un punto de atención, esto indica que tu vida en estos momentos está totalmente parada, que no hay ningún tipo de alegría, de motivación, pero es por ti mismo porque la vida va a ser del color que yo la pinte. Si yo quiero que mi vida sea gris, evidentemente que yo la voy a pintar de color gris porque mi vida es del color que yo la pinte. Así que yo lo que te invito en estos momentos es que te compres una gama de colores muy fuertes y empieces a pintar tu vida. ¿Por dónde puedes empezar? Mira, búscate una novia, búscate una amiga, búscate alguien que te mueva otra vez el sentimiento, haz algo que te guste, que te gusta bailar, inscríbete en una academia de baile y empiezas a bailar porque una vez que tú empieces a mover la energía, evidentemente que vas a empezar a traer energía positiva a tu entorno porque yo lo que veo en estos momentos en ti es una falta de motivación bestial. ¿Vale? Ok, vale. Gracias. Bueno, un beso muy fuerte y que la diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche. En nuestras manos está siempre buscar las cosas bonitas de la vida, siempre ver el lado positivo, vestirnos de color esperanza, como dice por ahí una canción. La vida es muy bonita y de nuestras manos está seguirla viendo de esa manera porque así nos lo da la naturaleza, todo lo tenemos perfecto. Karine, yo siempre digo como dice Benini, la vida es bella, pero la vida es bella si yo realmente la quiero ver bella porque es cuestión de actitud, pero de actitud con C y con P es del color que yo quiera pintarla. Si yo ando por la vida que no me arreglo, que parezco un cadáver andante porque ni yo misma me gusto. Yo cuando ando un poco baja, claro, yo cuando ando un poco baja me meto a la peluquería, me hago, me pinto el cabello porque lo primero que tengo que hacer es gustarme a mí porque una vez que yo me guste a mí le voy a gustar a todo el mundo y si no le gusto no me importa porque yo me estoy viendo bien. Claro, vas a irradiar eso. Pero imagínate, si yo me siento mal y voy a andar como una bruja pero de las brujas de verdad. De las feas, de las de película. De las de película. Entonces, eso es lo que yo voy a traer a mi vida, situaciones negativas, situaciones feas. Así que, pero también tengo que buscar una motivación. O sea, el que tiene un porqué siempre consigue un cómo. Así que es cierto. Es ahí, Judith, donde muchas veces nosotros somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que proyectamos, lo que queremos y lo que tú le acabas de decir al chico es fundamental cuando nosotros trazamos un mapa de vida y si lo trazamos en medio de la desesperanza, de la tristeza, de la desilusión, pues así nos vamos a proyectar. Pero si por el contrario empezamos a modificar pensamiento, empezamos a meterle fuerza y fortaleza al sentimiento, las cosas van a fluir maravillosamente para nosotros. Juliana, es que a mí me encanta esa frase que dijo el ya fallecido John Lennon. Él decía, la vida es eso que te pasa mientras tú te empeñas a esperar otra cosa. Porque siempre pensamos que la vida hay algo más. No, la vida es esto, no hay más. Es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en estos días en mi consulta privada se me sienta un señor como lo lleva a su hija como de 92 años, ¿vale? Para una consulta. Entonces, me dio una lección en ese momento que yo dije, qué lección tan fuerte me ha dado este señor. Él me dijo, mija, lo único que yo hice en mi vida fue trabajar. Y si tuviera nuevamente mi vida, me dice, bebiera más, fumara más y trabajara menos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos damos al final del camino, nos damos cuenta de las cosas que no hicimos pero que debimos haber hecho. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, claro. Entonces, eso es muy triste, reconocer que debiste haber hecho más por tu vida pero sencillamente por prejuicio que no lo hiciste. Ojo, no estamos diciendo que se vayan a probar todos los vicios, ¿no? Cuidado, la vida es de equilibrio. Un día se goza, otro día se trabaja, el otro día se goza y así sucesivamente. Hay que disfrutarla. Tenemos una nueva llamada acá en el estudio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, hablas con David. David, ¿desde dónde estás llamando, corazón? Desde acá de Cali. Desde Cali. Te voy a dejar con Juliana. Ten en cuenta que es una sola preguntita, ¿ok? Bueno. Bueno, mi vida, muy buenas noches. Dame, por favor, nuevamente tu nombre y tu signo zodiacal. Mi nombre es David Fernández. ¿Y cuál es la pregunta que tienes hoy para mis cartas? ¿Cuál es tu signo? ¿No te alcancé a escuchar? Leo. Ok. ¿Cuál es tu pregunta para hoy? Bueno, es que mira, sí, ya llevo nueve meses con mi pareja, pero pues de un tiempo para acá no me gusta la relación y pues yo a veces a causa de eso he salido mucho y me dejo llevar por muchas cosas. Ok. Sí, por muchas mujeres, por mis amigos, pero pues no sé qué pasa. Bien. No sé qué ha pasado con la relación. ¿Cómo se llama tu pareja? Llama a Camila. Bueno, mi vida, yo tengo que decirte que ella en ti ve y siempre ha visto el hombre, el amigo, el amante, el compañero de vida y ella casi que tomó su vida y dejó muchas cosas de lado con tales de estar contigo y contigo y solamente contigo. Pero yo veo que en este momento tú mismo sientes, tú mismo sientes que ella ha ido cambiando, cambiando, cambiando y la razón de por qué ha ido cambiando es que ella siente que muchas veces tú no eres dueño ni siquiera ni de tus emociones, ni de tus sentimientos, ni de tus acciones. Prácticamente que ella lo que ha analizado durante el transcurso del tiempo de hace mucho más de un año atrás es que tú eres víctima prácticamente de la sociedad, de la gente que te rodea y para ti los fines de semana es tomar, es beber, es amigos, es mujeres y entre semana también. O sea que para ti casi que muchos días de la semana son festivos son festivos y tú te acuerdas de ella cuando tú ya estás enguallabado, estás cansado, estás agotado y acuérdate muy bien que en más de una ocasión prácticamente siempre ella es la que tiene que ir a recogerte ya cuando tú no das más, ella es la que va, te recoge, te lleva a la casa o te lleva a la casa de ella y mi amor eso cansa porque ella siente que a lo mejor está con un hombre que es más invisible que una presencia activa en su vida porque ella te quiere, ella te ama en estado consciente con todas las cualidades y no cualidades que tú tienes pero ya en este momento siente que a lo mejor en medio del amor que te tiene no comparte ni tu ritmo ni tu estilo de vida. Entonces, si tú realmente quieres esta relación, si tú realmente quieres seguir con ella y hay un sentimiento profundo en tu corazón, siéntate a hablar porque realmente la magia que puede transformar la relación es la comunicación porque yo veo que tú ni siquiera hablas con ella y pues claro la parte sexual está totalmente dormida porque tú has tenido un sinfín de relaciones cada fin de semana entonces cuando tú vas a estar con ella pues ni te apetece. Tienes que evaluar muy bien qué ritmo y qué sentido le estás dando a tu existencia porque a lo mejor el que está siendo más perjudicado eres tú más que ella porque ella ya está empezando a trazar nuevamente su ruta, su bitácora de viaje yo te deseo una y mil bendiciones y en realidad te pido de corazón que evalúes que pienses qué es lo que estás haciendo de tu vida amor muchas gracias bueno hay veces que las cosas son un poquito fuertes o la tomamos de una manera como que quedamos en shock pero recuerden que nosotros le brindamos una ayuda una guía y ustedes ustedes allá los que nos llaman los que se comunican con nosotros son los que toman las decisiones aquí solamente se les dan guía y ustedes deciden qué es lo que van a hacer bien les recuerdo cómo pueden comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mensaje de texto a través de su celular claro el número 25411 o llamarnos o llamarnos al 019014443444 igual yo se los dejo por aquí en pantalla ahí está para que lo tengan en cuenta durante todo el programa también tenemos nuestra página web www.lalineadelavida.co ¿sabes qué es lo mejor? que puedes ingresar desde tu smartphone desde tu tableta o desde el computador en cualquier parte donde te encuentres apenas tienes 5 minuticos tranquilo que el registro lo haces en 2 minutos es muy fácil es muy sencillo y estamos allí las 24 horas del día para todos ustedes de una vez reciben respuesta bien continuamos acá en la línea de la vida con la siguiente tanda del horóscopo bueno efectivamente seguimos con el horóscopo y empezamos por el signo de Libra Libra esta carta indica que para mañana la sabiduría pero sobre todo la astucia y la inteligencia van a estar de tu parte si vas a hacer un negocio o si vas a hacer algo importante lo único que te dice el mago es que tienes todas las herramientas en tus manos para saber hacer bien lo que tienes que hacer así que aprovechalo porque mañana va a ser un día que todo lo que hagas puede ser coronado con el éxito así que Libra aprovechalo el número de la buena suerte es el 10 y el color es el verde esperarla seguimos con escorpión vamos a ver escorpión la carta que te aspecta para mañana es la carta del emperador es el número 4 es la carta de la estabilidad mañana vas a sentir que todo va fluyendo que todo está estable pero sobre todo mañana esta carta indica que puedes tener ayuda de personas importantes si tienes un favor que pedir si tienes una ayuda que solicitar mañana es el día porque está muy bien aspectado el hecho el hecho de que tú vayas a solicitar algún tipo de ayuda pero no te preocupes que todo va a salir bien escorpión aprovecha mañana la energía del emperador el número de la buena suerte es el 4 y el color es el rojo seguimos con sagitario sagitario la carta que te aspecta para mañana es la carta de la fecundidad es la carta de la fertilidad es la carta donde te dice que todo lo que siembre va a fructificar porque es la carta que habla de que todo va por buen camino de que todo va bien hay mucha energía femenina para el día de mañana así que sagitario aprovechalo porque mañana todos tus negocios toda la situación sentimental y la parte económica está muy bien aspectada sobre todo porque hay mucha energía femenina de por medio el número de la buena suerte es el 3 y el color es el rosado esta noche en la línea de la vida estamos hablando de los astros de la astrología todo lo referente a este tema pero si tú tienes una duda referente a cualquier otro tema familia trabajo amor dinero lo que tú quieras puedes igual comunicarte con nosotros y en este momento tenemos una nueva llamada acá en la línea de la vida hola hola muy buenas noches buenas noches ¿cómo estás? muy bien nena ¿cómo te llamas? Giselle Giselle ¿desde dónde estás llamando? de Medellín de Medellín ay que chévere me encanta Medellín es muy bonito sí nena te voy a dejar con mis especialistas recuerda que es una sola preguntita ¿ok? listo gracias hola Giselle buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿y tú? mejor imposible dime ¿cuántos años tienes Giselle? tengo 24 años ok ahora sí dime lo que quieras saber de mis cartas mira en este momento yo tengo bueno estoy casada ok entonces pues quisiera saber porque es que a mí me gusta fantasear mucho una relación sexual con mi esposo ¿cómo? no te entendí lo de la relación sexual sí y me he puesto a comprar pues jugueticos así como para para ponerle picantico a la cosa que rico me da pena de pronto mostrárselos porque me da miedo el pensar y que de pronto piense que soy depravada o que de pronto vamos a ver cariño que estamos en el siglo XXI ¿vale? pero bueno vamos a ver qué te dicen las cartas este ¿cómo se llama tu cromañón? señora ¿cómo se llama tu esposo? mi esposo Francisco Francisco vamos a ver ¿y cuántos años tiene? él tiene 30 años vamos a ver bueno cariño fíjate una cosa él sabe porque lo ha probado en sus carnes que tú eres una mujer golosa ¿vale? que te gusta el sexo que eres una mujer ardiente vamos que eres la típica colombiana porque las colombianas son mujeres latinas que disfrutan de su sexualidad sin ningún tipo de tabú ¿vale? él lo sabe porque incluso él te ha llegado a decir que tú eres un poco insaciable cuando empiezas no tienes pues de dónde acabar hay que darte con un martillo para que te quedes dormida ¿vale? entonces él lo sabe eso y él sabe que a ti te gusta fantasear y te gusta este tener ese tipo de de vida sexual movida poco aburrida entonces él lo sabe yo no creo que porque tú salgas con un juguete sexual él vaya a pensar que tú eres una depravada cariño yo veo que él es un poquito machista un poquito vamos a decir atrasadito ¿vale? en el sentido de que no es muy moderno en su manera de pensar pero yo veo que él tiene ese concepto de ti porque él te ha dicho ¿verdad? que tú eres bastante insaciable sí bueno entonces ¿por qué hay este problema de comunicación cariño? yo pienso que en una relación de pareja en una relación donde se comparten tantas cosas se comparten fluidos se comparten amistad se comparten tantas cosas ¿por qué establecer límites en la conversación en la comunicación? ábrete con él dile lo que le guste con lo que te gusta porque fíjate una cosa cuando yo tengo relaciones sexuales yo digo lo que a mí me gusta yo no lo dejo a la imaginación ¿por qué? porque así voy sobre segura ¿vale? yo no dejo que no, no, no yo digo lo que me gusta y así yo sé que la persona me va a complacer y sobre todo en este caso de que estamos hablando de tu esposo ¿vale? así que háblate con él que no hay ningún problema él te va a comprender y te va a satisfacer con esos jugueticos sexuales ¿vale? ¿y según tú no son muy exagerados? ¿perdón? no es muy exagerado no, cariño no, no, no a menos que le salgas con un vestido de látex un látigo a lo mejor ahí lo dejas un poco descolocado pero yo pienso que lo que has comprado no tiene nada que ver con eso ¿vale? vale, gracias bueno, pues nada cariño adelante y disfrútalo un beso muy fuerte y que la diosa fortuna te acompañe feliz noche hasta luego gracias Juliana ya se nos está acabando el tiempo pero entonces englobemos el tema al que estuvimos hablando durante toda esta noche la astrología bueno Karine básicamente la astrología nos permite conocernos a nosotros mismos nos permite conocer qué está pasando en nuestra vida y qué va a pasar y nos da una bitácora de viaje como yo acabo de decir hace un momento y la astrología también nos permite o potencializar algunos aspectos de nuestra vida o a lo mejor tener claridad de otros que no son tan positivos y aceptar bien continuemos con la última tanda del horóscopo ¿vale? bueno vamos con Capricornio Capricornio para ti se aspecta la carta del sumo sacerdote esta carta te invita en este momento a regular la relación con tu familia con amigos con las personas que están cerca a ti es importante que tengas en cuenta que el número de hoy es el número 5 para ti el color es el vino tinto seguimos con Pisces Pisces para ti la carta número 15 Pisces a lo mejor estás un poco o muy pesimista a lo mejor estás dejando salir a flote esos miedos esos diablos internos que hay en ti y tú mismo te estás colocando un obstáculo en el camino deja de lado miedos y temores porque este es un día en el cual a pesar de la pesadez y el cansancio van a haber respuestas para ti y claridad el número que es positivo para ti es el 15 el color que en este momento te potencializa es el color gris Acuario para ti la carta de la sacerdotisa la sacerdotisa te está invitando en este momento a evaluar todo lo que está pasando en el ámbito laboral a lo mejor estás tomando decisiones apresuradas a lo mejor quieres dejar de lado tu ámbito laboral y estás cansado y estás saturado no te aceleres tomar con calma las cosas y sobre todo imprime al día de mañana mucha sabiduría y prudencia el número que te favorece es el número 2 el color que es positivo para ti es el azul agua marina una y mil bendiciones para todos los signos del zodiac bien bien hoy estuvimos desarrollando el tema referente a la astrología a los astros hablamos de la carta astral de todo lo que ellos van definiendo y alcanzó a entrar la última llamada de la noche así es hola hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo es tu nombre corazón? Freddy Sánchez Freddy te voy a dejar con Judith para que le hagas rápidamente tu pregunta ¿ok? vale hola buenas noches Freddy ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, bien ¿y tú cómo vas? mejor imposible y aquí en Bogotá mucho mejor dime cielo ¿cuántos años tienes? tengo 20 20 bueno mira hazme una pregunta concreta tenemos poco tiempo y voy a intentar respondértela con un sí o no dime vale pues mira lo que pasa es que yo soy gay bueno pero pues mis padres no lo saben si ellos me pagan la universidad me dan todo pero pues a mí me da como miedo de perderlo todo por contarles salgo con una persona pero pues ellos sospechan no sé si contarle o no contarles mira cariño yo te aconsejaría que de momento no abras tu boquita ¿sabes por qué? porque este tu papá te está ayudando con los estudios es un buen papá pero es un machista tú sabes que él tiene homofobia o sea él detesta a los gays entonces es preferible que seamos inteligentes es preferible que tú te gradúes hagas tu vida te vayas a vivir independiente y ya ahí si puedes hablar ¿no sabes por qué? porque ya ahí eres dueño de tu destino eres independiente económicamente y ya puedes ahí decidir con quién terminas con quién te acuestas o no ¿vale? entonces yo preferiría por lo que yo estoy viendo que sencillamente guardarás un poquito de silencio todavía seas discreto claro ¿sabes por qué? porque tú sabes que tu papá te manipula con el dinero porque como eres el que te paga la universidad te da todo entonces y él es muy machista no tienes necesidad en estos momentos de contarlo cuando sabes que eso te va a causar problemas sencillamente gradúate te vas de la casa porque vas a hacer tu vida y ahí sí ya puedes abrir tu boca porque ya no tendrás ni con qué manipularte ni con qué presionarte ¿vale? vale está bien gracias bueno cariño suerte en la vida un beso muy fuerte y que la diosa fortuna te acompañe feliz noche hasta luego para eso la lectura del tarot para eso están mis profesionales para darte esa guía en ese momento fíjate este chico decidió o bueno espero que decida que en este momento aún no es el momento preciso luego lo podrás hacer y ustedes pueden comunicarse con mis chicas con Judith con Juliana o con más de 200 especialistas que están en todas nuestras redes allí los tienen en pantalla no se les olviden estamos las 24 horas para todos ustedes se nos fue el programa feliz noche descansen mil bendiciones yo soy Karina Amaya hasta una próxima edición chao chao y